Bueno amigos ya estamos aquí listos para iniciar nuestra grabación pero antes de iniciar les voy a comentar más o menos qué es lo que vamos a hacer en este caso lo que vamos a hacer con el acompañamiento es algo muy sencillo simplemente vamos a reforzar la armonía pero nos vamos a fijar muchísimo en el groove que han creado ya batería y bajo para amarrar, afincar el ritmo que vamos a hacer con esa guitarra acompañante esta guitarra le va a dar muchísimo más ambiente a la canción cuando termine de grabar esta guitarra voy a aplicar una técnica que la pueden comenzar a aplicar ustedes desde ya para lograr un sonido más grande en las guitarras que ustedes graben en sus producciones así que voy a ir al software, voy a grabar la guitarra rítmica y después de grabar esa primera guitarra rítmica les voy a mostrar cuál es el secreto que yo utilizo y no solamente yo sino muchísimos productores así que vamos allá desde el momento en que Dios me gritaba desde el momento en que Dios me gritaba cómo será 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 tú llegarías a crecer a vivir y a caminar a caminar a caminar tus propios pasos y a menudo nos preguntamos cómo será cómo será el amor Y aunque creces con tu hermano, a la vida le damos gracias, ¿cómo será? ¿Cómo será tu vida? ¿Cómo será tu pasión? ¿Cómo será tu vida? ¿Cómo será tu vida? ¿Cómo será tu vida? ¿Cómo será tu vida? Listo amigos, ya tenemos nuestra primera guitarra rítmica. Realmente esta guitarra era muy sencilla, pero tiene un secretico que yo sé que muchos de ustedes se dieron cuenta. Ustedes pueden ver el cifrado aquí en este lado. Por ejemplo, ahí dice la mayor, pero yo realmente estoy haciendo esto. Eso es un LA sus dos, es decir, un acorde suspendido. Si no saben qué son los acordes suspendidos, por aquí arribita les voy a dejar el link de un video donde explico cuáles son los acordes suspendidos y cómo se pueden utilizar. En este caso y en la armonía de esta canción yo utilizo muchísimos acordes que están ahí escritos, pero yo los utilizo con unos colores diferentes. Por ejemplo, fa sostenido menor, yo no hago esto, sino que hago esto. Bueno, ese es un fa sostenido menor 7 con oncena o fa sostenido menor 11. Que en esa posición suena espectacular. Por ejemplo, el do sostenido menor que vemos ahí, yo lo hago con séptima, pero lo hago en esta posición. Y una vez que hago el re que sigue después de ese, lo hago así. Es decir, hago como si fuera un power chord de un acorde de quintas. Y muevo un traste a re. Y esto me da un color diferente, ¿por qué? Porque acá tengo la novena y acá tengo la sexta. Es decir, esto sería un re 6-9. Pero sin tercera. En fin. Secretitos, secretitos. ¿Quieren conocer todos estos secretos? Bueno, si quieren conocer qué acordes son esos y por qué meto esas cosas, no se pierdan el video que viene a continuación. Que va a ser hablar un poco acerca de todos esos secretitos que puse en los acordes de la guitarra electroacústica. Si quieren ver el análisis de esta armonía, con gusto lo vamos a hacer. Pero sobre todo, lo más importante, en esta guitarra acústica, suelo hacerlo muchísimo, es poner ese tipo de colores. Cambia muchísimo. Esto. Suena lindo. Pero esto. Da un cierto color diferente. Y todos esos secretitos están metidos ahí en esos acordes. Ese es uno de los secretos, ¿no? Ese es uno de los secretos que le da color. Pero ese es un secreto ya más teórico. Es utilizar la teoría para generar un cierto sentimiento o una cierta emotividad. Pero, ¿se acuerdan que yo les había hablado de que grabáramos esta primera guitarra? Había un secreto que utilizan muchos productores para que sus guitarras suenen completamente grandes. Bueno, este secreto, se los voy a revelar a continuación, es doblar las guitarras. ¿Y qué es eso de doblar las guitarras? No es que yo coja mi guitarra y la doble para un lado y para el otro. No. Doblar la guitarra es simplemente volver a grabar una guitarra exactamente igual o muy parecida a la que hicimos ahorita. Si lograban exactamente igual, el efecto se va a sentir bien chévere. Pero si ponen ciertas diferencias, ese efecto se va a engrandecer mucho más. Yo intento siempre tocar casi la misma guitarra, pero no exactamente igual. ¿Por qué? En este paso, que es doblar la guitarra, lo que vamos a hacer es que vamos a poner una completamente a la derecha y otra completamente a la izquierda de la mezcla. En este preciso momento, o sea, lo vamos a hacer de una vez. ¿Por qué? Porque necesitamos sentir esa grandeza, eso expande la guitarra. Si no me creen, esperen a escuchar después de que grabe la siguiente guitarra, cómo cambia esto. Es una cosa impresionante este efecto. Así que no se lo pierdan. Ya les voy a mostrar después de grabar la guitarra que vamos a doblar. ¡Vamos! 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 Bueno amigos, ya tenemos nuestras dos guitarras. Ahora los invito a que escuchen la canción, pero con audífonos o con dos monitores para que puedan sentir el estéreo. Vamos a ver la sensación con una sola guitarra y luego vamos a escuchar la sensación con dos guitarras. Voy a poner solamente las guitarras para que se den cuenta. O sea, no es un mal sonido, pero ahora escuchen las dos guitarras al mismo tiempo. Una a la izquierda y la otra a la derecha. ¡Wow! Ya solo con esto vale la pena totalmente doblar las guitarras. Como crece, esas guitarras suenan impresionantes. O sea, suenan gigantescas. Es más, suenan como si la guitarra con la que hubiéramos grabado fuera una guitarra completamente acústica con micrófonos puestos. O sea, el sonido es espectacular. Y lo bueno de este secreto es que no solamente lo vamos a usar para esas guitarras rítmicas, acústicas. Sino que se van a dar cuenta cuando grabemos las guitarras eléctricas de poder. Cómo podemos utilizar esta misma técnica para hacer que nuestras guitarras suenen gigantescas, gigantescas. Si alguna vez se han preguntado cómo esas bandas de rock suenan tan, tan grande con esas guitarras tan poderosas. Bueno, este es uno de sus secretos. Tú escuchas una sola guitarra, pero en realidad hay capas y capas de la misma guitarra grabada dos veces seguidas o cuatro veces seguidas. En fin. Ahora, lo que siempre me preguntan cuando yo muestro esta técnica es, ¡Bah! Pero, ¡qué bobada! ¿Para qué gastarme cinco minutos de mi vida grabando otra vez esa guitarra? Si puedo coger la misma guitarra, duplicarla y ponerla al otro lado. La sensación no va a ser la misma. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque cada vez que tocamos el tema, cada vez que hacemos la grabación, la intención va a ser diferente. Y eso va a hacer que fluya muchísimo más ese estéreo, que se sienta mucho más grande. Si ustedes duplican la guitarra y la mandan para un lado y para el otro, pues bueno, van a tener el mismo sonido a los dos lados. Pero realmente no van a tener la vida que da doblar las guitarras. Es una técnica súper poderosa y aparte, no solamente la vamos a utilizar con guitarras así como hicimos en este momento, sino que cuando lo hagamos con los coros, con las voces, ustedes van a alucinar porque es una locura como suenan esos coros gigantescos utilizando esta misma técnica. Esto es todo por ahora amigos, pero recuerden, recuerden, recuerden esta serie de producción apenas estamos iniciando. Ustedes no se imaginan todo lo que vamos a ver. No se desesperen, ya he tenido comentarios de, ah, pero esa serie está muy harta. Ay, ¿cuándo vamos a comenzar a ver los plugins? ¿Cuándo vamos a comenzar a mezclar? No se desesperen, la producción musical es un mundo gigantesco. Yo lo que estoy intentando es como resumirlo todo aquí en un par de videos, en poquitos videos, pero realmente lo que podemos ver es inmenso. Así que no se desesperen, estamos en el proceso apenas de preproducción. O sea, ni siquiera hemos arrancado el proceso de grabación de los instrumentos que van a ir en nuestra producción, sino que esta es la preproducción. Bien, esto es el paso que nosotros haríamos si tenemos nuestra banda y queremos presentarle una maqueta a un productor. Todo esto que hemos visto hasta el momento sería el paso uno antes de presentarle al productor para comenzar la producción en sí. Así que no se desesperen. Yo sé que ustedes quieren ver plugins, quieren ver ecualizadores, compresores, cómo puedo mezclar el bombo, cómo puedo... Todo eso lo vamos a ver, pero vamos a ir paso a paso, paso a paso, porque generalmente todos los canales que hablan de producción son excelentes. Hay unos buenísimos, buenísimos. Yo mismo me la paso viendo esos canales. Pero todos hablan de la parte de la mezcla hacia adelante. Nadie habla de la creación de esa canción que se está mezclando. Y si hablan de esa creación es simplemente cómo hacer un beat, cómo hacer que el bajo que metí suene con ese beat. Nosotros estamos yendo mucho más atrás desde el principio de este cuento de la producción. Así que no se desesperen. No se desesperen porque ya vamos a ir a tratar todos esos temas. Y ustedes no se imaginan las joyas que les tengo. Sus producciones van a sonar brutales, brutales. Pero lo que estamos haciendo aquí son los pasos preliminares para que esas producciones nos puedan sonar espectaculares. No se pierdan el siguiente video. Les voy a dar unos tips geniales de cuáles son los plugins que yo utilizo para lograr un sonido de guitarra bárbaro. Porque la guitarra es muy importante. Pero lo que utilicemos y cómo lo utilicemos es lo que va a determinar ese sonido espectacular en nuestras guitarras eléctricas. Así que no se pierdan el próximo video. Eso es todo por ahora amigos. Si les gustó este video no olviden poner pulgar arriba, comentar el video y compartirlo. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales. Ahí abajito las van a encontrar. Recuerden suscríbanse, suscríbanse al canal y denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Estamos dictando clases online. Así que si quieren información, escríbanme a mis redes sociales y les doy toda la información que necesiten. Y recuerden que tenemos un montón de cursos gratuitos en nuestro canal. Solamente tienen que acceder al canal, buscar las listas de reproducción y escoger el curso que quieran tomar. Tenemos muchos, muchos cursos completamente gratis. Así que no se los pierdan. Mi nombre es Dani Cabezas y les deseo a todos ustedes muchísimos éxitos en esta travesía musical para todos. Un abrazo y bendiciones.